Bueno, para colaborar está la cuenta del Bandes, que es la 93-023-062, la de Habitat, que es la 61-785, y después la rifa que está en la calle, la tengo yo en el Liceo 6, los profesores allí en Secretaría hay libretas para la venta, con la señora Carolina Fernández, que es la promotora de todo esto. Bueno, y hay libretas en la calle, en los cuantos lados, la gente está colaborando, los compañeros de clase de él están vendiendo la rifa. ¿Qué es la rifa? Mira, ese es un postre rebelí de kilo, 100 sándwiches, una napolitana y una coca de 2 litros, que eso fue doña Carolina con otras madres que inventaron eso ahí. Y vamos a estar también con los compañeros de él en la feria de la Cuarón, los domingos, allí vamos a estar vendiendo allí la rifa y solicitando la colaboración de la gente. ¿Cuánto se puede colaborar? ¿Cuánto sale el número? El número sale 50 pesos, son mil números, y si no se venden los números, vamos a hacer otro sorteo igual. Si vamos a suponer que se venda 800 números y quedan 200, vamos a tratar de vender esos 200 y hacer un nuevo sorteo de lo mismo, cosa que se venda todos los números. Porque allá en Montevideo, para el cuidado de allá y toda la alimentación, necesitamos de esas colaboraciones, porque el trasplante en sí, el fondo es el que paga. Claro, la estadía allá, la residencia lo paga el fondo también, pero el resto de la alimentación lo tenemos que cubrir nosotros. Entonces, para eso es la campaña que estamos haciendo en este momento. Gracias.